¿Qué planes tienen para estas vacaciones de invierno? Y pasear, pasear por la ciudad. Vamos a aprovechar un poquito hoy, que está re lindo, aprovechar un poquito las vacaciones en la plaza. Recién vinimos de mostaza, de comer, y ahora, bueno, a pasear un rato a jugar con él. Pasear, a jugar, a pintar, a aquella pinte. ¿Te estás divirtiendo acá en la plaza? Sí. Anda, a hacer cosas de niños y disfrutar las vacaciones de invierno. Estamos por ir a Eco Parque, ahora en la semana, que vi que había varias actividades, y nada, eso, vamos a tratar de mantenerlo distraído. Dar una vueltita por las plazas, vamos a ir al circo, ahora acá en el centro de Adrogué, y bueno. Y en las vacaciones, vamos con los globos de agua. Y después hoy me los llevo a mi casa, y mañana también, así que a disfrutar. ¿En pijama party? En pijama party, sí. Se queda toda la semana conmigo, así que vamos a ver qué actividades se hacen. ¿Eres invierno para las abuelas es un momento de descanso o de más gasto de energía? No, hay bastante actividad, porque los sacás a pasear, ya no es tanto estar en tu casa, salís un poco más. Ellos necesitan mucho tiempo, mucha dedicación, y ya que no van al cole, necesitan algo divertido para hacer.